Pitorisa, tú hoy jueves de TVT tienes algo de Amelia que le hiciste con relación a sus enemigas, ¿no? Ay, él la ama, Amelia. Mi vida, y hablando, oye, una cosa, hablando de Amelia Arcántara, señores, yo tengo este TVT de mi amiga y hermana Amelia Arcántara con personas que posiblemente tengan problemas con ella. Ella dice que no tiene problemas con nadie. Que no tiene problemas con nadie, con el pueblo. Vamos a hacer un recuento como Alicia Ortega y Nuria. Vamos a hacer un recuento de personas del medio que han tenido problemas contigo. Significa que todo el mundo ha tenido problemas contigo. Y yo soy el enfermo. Es que yo no he tenido problemas con nadie. Así es. Yelida, ¿qué es lo que está pasando con Amelia Arcántara? ¿Estás cansada? Hastiada y harta. Hastiada y harta. Otra pregunta. Cuando usted ha intentado publicar algo mío para hacerme daño, ¿no lo ha logrado? Ay, ¿cómo que no necesitamos tú el coronel? Al final, la única que fue amiga fui yo. Porque con todo lo que tú has dicho por las redes, Amelia, yo no he dicho una sola de las cosas que tú hoy me contaste. No me voy bien. No, vamos a ver. ¿Qué quiere decir usted Amelia? Dale. Si a ti no te gusta la chapear, ¿por qué le aceptaste el carro que te regaló Joel López? No, que me regaló Joel López, no, que me regaló mi esposo, el papá de mi hija. Yo no puedo juzgar a Amelia. Creo que se le va a promover la prostitución en radio y televisión. Díganle a Amelia que ella está buscando sonido conmigo, que no le voy a responder más. Díganle a Amelia que ella es una de mis hijos. Quiere fajar con ella la trompa. Es que yo no he tenido problemas con nadie. Bueno, Pitonisa, al parecer son muchas las enemigas de Amelia. Mi vida, y oíganme una cosa. Ustedes pueden encontrar esta entrevista, mi amor, en el canal de YouTube de la Pitonisa Oficial. Así que todo el mundo corriendo, mi amor, a ver la entrevista completa. Llenida, vete a ver la entrevista. ¿Cómo se llama? Claro que sí, que la voy a ver, mi amor. Vamos a una pausa, chicos. Volvemos en breve a todos los dueños del circo. No le cambien.